Hola Caracas, hola Caracas, llévatelo, llévatelo, hola Caracas, hola Caracas, llévatelo. Comienza el día con un buen cafecito, las noticias más importantes, entrevistas y análisis de lo que pasa en tu ciudad. Aquí lo más importante es la participación y la opinión de todas las comunidades. Por eso, nos vamos hasta donde tú estés. Empiezo por la Pastora, bajando por San José, nos vamos pa' Caricuao, pa' Catia y pa' el 23. Sabroso ya tú lo sabes, vámonos para Petare y pa'l Silencio y San Agustín. Desde ya, se abren los micrófonos, así que... Vecinas y vecinos de Caracas, muy buenos días. Soy Elías Santana y me complace darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de encuentro cotidiano. Habla Caracas, que llega a ustedes de lunes a viernes, de seis a ocho de la mañana, a través de la señal de Radio Fe y Alegría, 1390 AM, 105.7 FM y de www.radiocomunidad.com. Bienvenidas y bienvenidos a Habla Caracas. ¡Prepárate para el recorrido por el Deporte Mundial! ¡Ya llega Toni Di Coco! ¡Esto es Esfera Deportiva! Yulimara Rojas, finalista a Mejor Atleta Mundial del Año. Resultados más relevantes de la cuarta jornada de Champions en fase de grupo. Y en sucesos, Randy Arozarena es detenido por intentar llevarse a su hija a la fuerza. ¡Quédate con nosotros! ¡Soy Toni Di Coco y desde este momento les voy a acompañar por este breve recorrido! ¡Así que no pierdan de vista el balón y ponle decibeles! ¡Atletismo! La venezolana Yulimara Rojas Plus Marquista Mundial de Triple Salto en Cubierta 15.43 fue seleccionada finalista para el Trofeo Mejor Atleta Mundial del Año. En la selección también están la holandesa Sifan Hassan, la etíope L.T. Semberghidei, la keniana Pérez Jepchipchir y la jamaiquina Elaine Thompson. La ganadora del trofeo se anunciará en el curso de la gala virtual de World Athletics celebrará el próximo 5 de diciembre. Además de destacar como mejor atleta por su récord mundial en la pista cubierta en Madrid, el 21 de febrero, Yulimara Rojas termina la temporada con la Mejor Marca Mundial. Logró 14.71 metros en Castellón. Champions League Y el Barcelona ya es equipo de los octavos de final de la Champions League, tras ganar fácil al Dinamo de Kiev, que dice adiós al torneo por un contundente 0x4 que no llegó hasta la segunda mitad. La ausencia de Messi, de John y otros obligó a un once inédito, con desconocidos para el gran público, pero que cumplió la misión y además con goleada. Por otro lado, el Chelsea se clasificó por la vía rápida para los octavos de final de la Champions League 2020-21, este martes tras su victoria 2x1 en el terreno del Ruinís, en la cuarta jornada del Grupo E de la máxima competición europea. Gracias a estos tres puntos, el Chelsea suma 10 dianas y comanda la nave, igualando entonces en puntos con el Sevilla, que ganó 2x1 al Krasnodar, igualmente en el descuento, y también logró su clasificación matemática para los octavos. En otro encuentro, un gol de cabeza del delantero Álvaro Morata, en el tiempo de alargue, le permitió a la Juventus sellar el billete a los octavos de final de la UEFA Champions League, al imponerse 2x1 a un Fenerbahos, que no mereció tan cruel castigo y había comenzado en ventaja en Turín. Al mismo tiempo, el Borussia Dortmund se impuso 3x0 ante el Brujas, con dos goles de Erling Haaland y uno de Jadon Sancho, con los que queda a un solo punto de asegurar el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Quien también quedó a paso de la clasificación fue el Manchester United. Tras imponerse fácilmente este martes al base exigir de Estambul 4x1 en partido de la cuarta jornada del Grupo H del torneo europeo. La novedad fue que Edinson Cavani fue titular por primera vez desde su llegada a United, aunque volvió a demostrar que está lejos de adaptarse todavía al juego de Solskjaer. Sucesos A solo unos días después de haberse casado en México, el beisbolista cubano Randy Arasorena fue arrestado en la ciudad de Mérida por violencia contra su expareja. Esto lo informaron varios medios locales. Arasorena habría intentado llevarse a la fuerza a la hija que tuvo con su expareja, quien vive en la capital de Yucatán. Bajo el pretexto de llevarle unos regalos a su hija, se la intentó llevar, pero se enfrentó con su exesposa y su exsuegro, y hubo golpes y gritos. Los vecinos de la zona lograron cerrar el paso al pelotero cubano en el paso del semáforo. Se espera que durante el transcurso del día de hoy se presente una denuncia en la Fiscalía en el Centro de Justicia para la Mujer. A esto se le suma denuncias por violencia contra su expareja y falta de pagos de manutención de la niña que tiene con su primer matrimonio. Puedes escuchar nuestra esfera deportiva por Radio Comunidad.com, Radioclip.com.be, 1390 AM, 105.7 FM, Mundo Net Radio New York y la 99.5 FM Adulto Joven Puerto La Cruz. Escríbenos a nuestras cuentas de Instagram y Twitter, arroba Tony-Dicoco con doble C al final y arroba Esfera-Deportiva. En los micrófonos, Marlex Machek y Tony Dicoco. Y esto fue el recorrido por las noticias deportivas más relevantes. No se aparten de nuestra sintonía y estén pendientes de la próxima edición de Esfera Deportiva. A continuación, Olga Maribel Navas, 5 minutos con la Super Barrio. Muy buenos días, tengan nuestros radioescuchos. Aquí les habla Olga Maribel Navas, a la Super Barrio del diario Últimas Noticias. Y de manera obligatoria comenzar nuestro recorrido comunitario. Por recordar que hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día contra la Violencia de Género. Pero lamentablemente, según las informaciones suministradas por la Organización Mundial de la Salud, esta violencia de género ha tenido un repunte bien importante durante estos tiempos de pandemia. Pues las indicaciones sanitarias han señalado para evitar mayores contagios del COVID-19 que las familias deberían estar en cuarentena dentro de sus casas. Esta situación, al parecer, pudo bajar lo que fueron los índices de contagio con la enfermedad, pero lamentablemente dejó a las muchas personas estar encerradas con sus agresores. Indican las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que no solamente se observaron un aumento en lo que es esta situación de la violencia de género, sino también en lo relacionado al maltrato infantil. Acá en Venezuela siguen las acciones para tratar de evitar esta situación, pero lamentablemente también hemos observado, y eso da cuenta los distintos medios de comunicación, como también han aumentado lo que son estas violencias contra las mujeres, donde lamentablemente también hemos visto un aumento de lo que son los femicidios, la mayoría de las veces por las parejas, las exparejas de las damas, que en un momento dado tuvieron algún tipo de discusión con estos caballeros. Es lamentable esta situación, pero sin embargo, las autoridades competentes insisten, pues, en que las mujeres agredidas, así como también sus familiares, deben dar cuenta de las denuncias si tienen una situación de violencia. Recordemos que no solamente tenemos lo que es la violencia física, sino también a una serie de clasificación de las violencias, entre ellos la violencia psicológica, que pudieran estar presentando muchas mujeres dentro de sus hogares. Indica en las autoridades competentes que es necesario, pues, que las damas puedan tener el valor de terminar con ese círculo de violencia, tanto por su bienestar, así como también por el bienestar de sus niños. Así que el día de hoy, por supuesto, el llamado a las mujeres para que no permitan este círculo de violencia, de género, así como también procedan a denunciar a sus agresores y a los hombres. Bueno, les recordamos, señores, que ustedes son traídos a este mundo por mujeres, así que le deben el debido respeto a sus madres, esposas, hijas y demás mujeres que estén conviviendo con ustedes a nivel comunitario y en sus hogares.